Ya no se puede confiar La gente ve solo dinero Y likes en el Instagram Yeah, yeah, yeah Muy poco queda real Por eso y piés que te espero Para ti poderte amar Solo tu gas Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno, amor de bueno Lo que ves por Internet, eso no es la realidad Es como si tú maquillas la verdad Ahora yo pienso que será De nuestro futuro en la sociedad Yeah, yeah Vivimos por la crítica Nuestra vida es pública Ya no se comunica Na, na, na Se perdió mucho valor No está de moda el amor Ser malos es nuestra realidad No se trata de perder Pero baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para armar el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de bueno Se tapan los ojos y brillas Pa' mí eso es un golpe bajo Le piden adiós de rodillas Todo pero menos trabajo No sé qué tengo que transmitir Pero que el mundo vuelva a fluir No sé Amor es la clave del vivir Y si no, pues para qué existir No se trata de perder Pero baby, es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para armar el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby, es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de bueno ¡Gracias! ¡Gracias!